lo que no debes hacer al componer atención amigos de pinta con ortegaard vamos a aprender a componer un paisaje ya y para empezar vamos a aprender lo que no debemos hacer al componer un cuadro no debemos hacer primeramente fijar nuestro horizonte donde termina el suelo en el fondo no fijar en la mitad del cuadro del horizonte primer paso no hacer esto ojo bien el siguiente paso si tenemos un elemento importante que vamos a poner en el cuadro no debe estar en el centro del cuadro ya no olvídense no pongan así salvo que cuando ustedes tomen foto suelen solemos poner en el medio pero no en cuanto a un cuadro en una composición jamás pongamos el elemento principal en el centro porque nos divide el cuadro en dos por arriba y por abajo no ya es algo que debemos aprender a hacer este cerro no ahora vamos a aprender a no repetir algunos elementos por ejemplo este cerro se da cuenta que es parece un cerrucho la banda sube baja sube baja como los niños del jardín no no hay que hacer esto otra cosa que no hay que hacer por ejemplo los elementos poner en repetida posición o dispersados en diferentes lugares por ejemplo estoy ilustrando con estas figuras de las nubes no poner de esta manera si en fila dispersadas tampoco si vas a pintar piedras rocas tampoco los pongas como que estuvieran regados no en esa parte vamos a aprender lo que no debemos hacer no partir el horizonte por la mitad no poner el elemento importante en el medio no poner no repetir los cerros u otros elementos ya de tal manera que parezca repetidas en el cuadro hemos dicho que debe haber variedad estoy componiendo supongamos que este es un cuadro que tú hayas pintado miren fíjense cómo se ve no se ve bien no es como que te tapara la vista como que está y algo que te incomode la visión es lo que no debes hacer ok bien tengan en cuenta esto se nota se nota se nota que no está tan bien se nota que no le puse un charque en la casita al centro y aún así no se ve bien lo que sí debes hacer ya las cosas positivas que debes hacer ahora veamos entonces si las nubes no debemos poner de manera dispersada aprendemos a juntar las nubes ya hacer bloques por aquí quizás variar uno que otro suelto por ahí el cerro y el horizonte decíamos que no debe estar en la mitad vamos a poner un poco más de abajo de la mitad se acuerdan que le decía cierto estaban es de la mitad más o menos bajamos a este nivel ok ahí debería estar sean fijar el cerro ya no es igual como el anterior hay variedad de hay variedad de cerros y digamos formas diferentes no y vamos a poner los árboles del fondo bien donde podemos poner el árbol principal puede estar a la derecha o a la izquierda pero como ya hemos puesto los nubes a la izquierda y dejado libre la derecha entonces vamos a colocarlo ahí el árbol principal a la derecha bien las piedras decíamos que no podemos dispersar por aquí por allá y vamos a intentar igualmente agruparla y en el primer plano no puede ser dos juntos y uno por ahí suelto fin pero la vista ya se ve agradable ya se está notando nuestro cerro acomodamos el árbol he hecho una casita por ahí donde podemos poner la casita a ver al lado izquierdo para que para intentar de alguna manera compensar es decir es como una balanza no podemos el punto la balanza tiene un punto medio derecha izquierda no entonces compensar en la parte media que podemos hacer un camino un riachuelo en este caso es una un charco ligeramente a la derecha y queda ok se dan cuenta ya se ve otra cosa no hemos tratado de agrupar hemos compensado ahí derecha con izquierda más elementos en la izquierda para que hay un balance con el lado derecho compare con este cerro que parece ser rucho ahora es un cerro diferente lo más de diferentes tamaños y ya ya tenemos por ejemplo una composición de lo que sí debemos hacer bien ok ahí está observen bien en este caso el árbol lo corría a la izquierda las nubes el charco y las piedras a la derecha y la casa un poquito lo corrinó y se ve diferente es otra forma de poder componer un paisaje también y también y lo puedes poner unos árboles medianos por ahí y va a quedar excelente bien hagan la prueba pinten en este caso el charco lo puse de ahí delante del árbol y se ve en contraste no y la casita un poco lo mueve a la derecha las rocas por ahí las piedras juego un poquito y la nube también el lado derecho y en la compensación ven es una forma también de poder armar tu paisaje componer y tú puedes crear otras más siguiendo las normas las reglas que te he dicho ahora te muestro algunas fotos para que veas como he hecho la composición fíjate en este paisaje que pinté nota ahí la derecha que tiene más peso que la izquierda ven y la casa fíjense al igual que este paisaje es una sierra de Perú de la misma manera el río no está al centro ahí está la montaña al fondo sí gracias por ver mi vídeo amigo suscríbete y hasta la próxima chao gracias por ver mi vídeo Gracias.